Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos ya por arrancar este décimo meetup que ya saben de Emprendedores en el Mundo Digital. Vamos a esperar un minutito hasta arrancar y ver si es que se siguen incorporando muchas más personas. Así que seguimos, por favor, esperando. Arrancamos en un minuto con la transmisión. Perfecto. Hoy nos toca la fase 2 de digitalizar el negocio en la fase de diagnóstico. Esto es súper importante. Es un proceso en el cual hemos venido trabajando. Estamos en la segunda fase. Después de haber visto el análisis, vamos a ver ahora la parte del diagnóstico. Ya mismo empezamos. Gracias. 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 administrativa. Entonces vamos a arrancar con el meetup. Ya saben, estamos en el décimo meetup de emprendedores en el Mundo Digital. Y bueno, esto ya saben, en la auspicia. a la Academia de Catiman.com y estamos en la fase número dos, en la fase del diagnóstico. Recordar que para las personas que ya nos vienen siguiendo esto es súper importante hacer un análisis de que hemos venido haciendo. Primero hemos ya hecho el análisis y claro, para esto es sumamente importante haber hecho el análisis del mercado, el análisis del cliente y el análisis de la competencia. Entonces ahora vamos a entrar a una fase de diagnóstico que también es muy importante y que con el diagnóstico y el análisis vamos a poder hacer después las estrategias, que es lo que más nos interesa. Entonces, claro, este proceso de digitalizar nuestro negocio que estamos haciendo para apalancar, para empoderar a los negocios que muchos han visto envueltos en muchas complicaciones justamente por este confinamiento, por el coronavirus. Ahora tenemos la oportunidad de ver esta crisis como una oportunidad y digitalizar nuestro negocio. Entonces, dentro de la lógica, de la secuencia que estamos trabajando, estamos en la fase número dos, diagnóstico. Antes ya habíamos visto análisis, como ya les había dicho. Luego vamos a revisar la estrategia, diferentes tipos de estrategia, tanto de negocio como de marketing digital. Y al final iremos, aterrizaremos en las herramientas que podríamos utilizar. Cuando yo aplico las consultorías de negocios y de marketing digital, hay una fase de plan de acción, es decir, cómo voy a ejecutar esa estrategia. Ahora lo he modificado un poco para y veremos también en esta fase de cómo hacerlo, pero lo que más les quiero aportar son con herramientas muy prácticas, muchas de ellas gratuitas que te van a permitir hacer muchas cosas para llegar a esto. Y pues bueno, vamos a ver que aquí tenemos este famoso cuadrito, este cuadrante que tiene que ver, por un lado, tengo yo aquí la parte, ¿qué diríamos? Interna, lo que está arriba. Interna, ¿a qué se refiere? Pues es lo que yo manejo, lo que yo tengo control. Y aquí estamos hablando por este, en este cuadrante de aquí, que dice las fortalezas, incluso ven esa pesita, es todo lo que se me da bien, ya vamos a entrar en detalle de cada una de ellas, lo que soy experto haciendo, lo que me gusta, lo que me apasiona haciendo. Y bueno, vamos a ver que hay de diferentes tipos de fortalezas. También vamos a ver, en cambio, lo negativo, que todos tenemos debilidades. ¿Cuáles son esas debilidades? ¿Qué es lo que me falta hacer? ¿Qué es lo que, si es que me, si ven ahí, está incluso una llave rompiéndose? Ese es como un eslabón flojo que si es que se jala de ahí, se rompe, ¿no es cierto? Esa es la parte de arriba, lo, ¿qué diríamos? Lo interno, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos lo que está abajo, en el cuadrante, son aquellas oportunidades, aquellas amenazas, que es el entorno, es aquello que yo no controlo, ¿no es cierto? Es aquello que me complica, que está dentro de mi ambiente y que yo no lo controlo, pero que aplica o que afecta o que en la parte positiva es una oportunidad y vemos ahí como que nos ayuda de pronto a despegar y que, por otro lado, las amenazas. Y aquí, pues, ¿qué diríamos? Como una amenaza, este sería para todos, en tema común, para todos los negocios, el coronavirus, este coronavirus que nadie se imaginó. Entonces, esta es una amenaza a nivel mundial que nadie se lo esperaba y que ha afectado a todo el mundo. Entonces, sobre esto vamos a avanzar. Recordar que ahí vamos a hablar sobre el DAFO y después vamos a hablar sobre el CAME, que es justamente tomar acción sobre este escenario que estamos revisando aquí. Y después vamos a revisar también algunos factores de éxito que vienen muy de la mano con las fortalezas y aquellas ventajas competitivas que nos van a hacer brillar o nos van a hacer diferenciarnos como negocio. Entonces, pues bueno, tomar en cuenta esta herramienta que es muy sencillita de hacerlo, pero que hay veces que nos cuesta a muchos negocios o a muchas personas que nunca lo han hecho, les cuesta ver, bueno, ¿cuáles serán mis fortalezas? Me siento ahí, bueno, ¿para qué soy bueno? Cuando una persona está montando un negocio, bueno, ¿para qué soy bueno? No sé, quiero montar algo, quiero independizarme, quiero salirme, pero no sé por dónde mismo arrancar. Tengo muchas cosas, considero que soy hábil, pero no sé si con esto vaya a funcionar. Entonces, recordar que este FODA o en otros lugares lo llaman DAFO, es en realidad identificar aquellos factores positivos y negativos, como hemos visto, que en este caso los positivos serían este lado izquierdo y los negativos serían el lado derecho. Y cruzado con la parte de arriba, que es lo interno, lo cual yo controlo, lo que está a mi poder o que tiene mucho que ver conmigo como emprendedor o como dueño de empresa, o como negocio como tal, y afuera lo externo, el medio ambiente, el entorno, el cual yo no tengo injerencia, pero que impacta directamente en mi negocio. Entonces, eso por un lado, después ya iremos viendo el CAMI, ya iremos adelantándonos un poco. Pero bueno, vamos a ir como detallando aquí este tema de los aspectos. Vamos a arrancar por lo positivo, ¿no es cierto? En este caso lo positivo y de manera interna, recordar que estamos en la fase de diagnóstico, y aquí viene bien implementar algunas preguntas que nos ayuden de pronto a sacar esas fortalezas que de pronto muchas personas les es complicado. Por ejemplo, ¿para qué somos buenos? Entonces, me gustaría de pronto poner un ejemplo para aterrizar, y en base a algunos clientes que ya he tenido en estas oportunidades, muchos negocios físicos están teniendo graves afectaciones como restaurantes, como mecánicas, como estéticas, como, bueno, ya dije restaurantes, en fin, toda una serie de las ventas. Por ejemplo, yo me imagino las grandes cadenas o locales pequeños que venden ropa, que venden artículos y que su día a día era la venta diaria. Entonces, realmente están complicados, sumamente complicados. Entonces, vamos a poner el análisis de una mecánica, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían las fortalezas de una mecánica? Vamos a pensar que estamos analizando este negocio. Y, claro, una mecánica de por sí tiene un, puede ser un punto o una fortaleza, es que tenga un lugar amplio, sumamente bien organizado, pues, encementado el piso, que tenga bien puesto toda la, y tenga toda la infraestructura para hacer los análisis, de pronto, de gases, de, no sé, enderezada de pintura, en fin. Y que, bueno, ese sería un punto, ¿no es cierto? Entonces, tener un local y que, de pronto, este local sea propio. Esta es una fortaleza, porque si vamos a comparar entre otra mecánica, que, de pronto, es alguien que recién está comenzando y que, de pronto, hasta rienda el local, eso va a ser que, ya vamos a ver que, de pronto, esta fortaleza se puede convertir en una ventaja competitiva. No es una fortaleza para una persona que, de pronto, tenga que rentar un local, ¿sí? En cambio, que si esa persona tiene un local propio, va a un punto. Otra fortaleza que podríamos sacar ahí dentro de un negocio de mecánica, pues, podría ser que esté clave, perfectamente situado en un lugar, por ejemplo, muy cerca de una revisión vehicular o muy cerca, el tema de revisión vehicular viene bien, porque, por ejemplo, aquí, en Ecuador, se aplica el tema de revisión vehicular, bueno, me imagino que en Guayaquil, aquí, pero en Quito de ley, donde los carros tienen que pasar por un análisis de gases, un montón de revisiones. Entonces, si esa mecánica, aparte, está cerca de la revisión vehicular, donde la gente va, entra y sale para ver eso, y vea la mecánica, pues, es súper bien. No va a ser lo mismo que una misma mecánica que está en otro lado, donde hay muchísima menos gente, donde no está en un lugar visible. Esa estamos hablando de fortalezas, que adicional, de pronto, está equipada con un equipo técnico multidisciplinario, de pronto, alguien experto en ciertas marcas, en autos, otros, en carros de tracción, y puede permitirse el lujo de revisar diferentes tipos de carros. Ese puede ser otra fortaleza, ¿sí? Entonces, así, entonces, nos vamos dando cuenta que tanto las fortalezas pueden ser tangibles, como podríamos decir un local comercial, o intangibles, de pronto, con un conocimiento, con un know-how de años de experiencia de un, de una mecánica que ya sabe, este, las, ha experimentado a lo largo del tiempo y sabe aquellos, aquellos detalles de algunos autos, en fin, el propio know-how que se llama, el propio conocimiento de cómo funciona el negocio, de cómo atender a los clientes, de pronto, con qué frecuencia, a alguien que está lanzándose por poco tiempo y que no tiene esa experiencia. Entonces, vemos que las fortalezas tienen, pueden ser tangibles, o también pueden ser intangibles, ¿sí? Entonces, y esto, todo esto lo tenemos que poner, todo esto lo tenemos que poner. Si tenemos de pronto, a veces pasa, dentro de una, de los dueños de la mecánica, pero tengo alguien que me puede ayudar, por ejemplo, en ese proceso de digitalización, que me pueda ayudar o que entienda cómo llevar las redes sociales, o cómo manejar o cómo ayudarme a crear mi página web, a cómo crear alguien, hacer un convenio. Esto, hablando de las economías colaborativas, cómo hacer convenios, con, de pronto, hacer canje del arreglo de la mecánica, con, por decirles, el tema de canjear este servicio para que me haga esta persona una nueva marja, una nueva imagen de marca, en fin. Todo esto ayuda a que tengamos la posibilidad de conseguir nuevas fortalezas. Entonces, esto es imaginación al poder, o como decía, alguien que tenga, de pronto, alguna persona que está aliada al negocio y que tiene algunas características que te va a permitir salir y sobresalir. Esto es la parte de fortalezas y esto es, como decía, parte del diagnóstico en lo positivo interno en lo cual nosotros manejamos. Ahora vamos por el lado negativo interno, el cual yo controlo, que serían estas debilidades. Escanear nuestras debilidades a veces puede también ser complejo, es decir, esa parte negativa, en el cual también invito a hacer unas tres preguntas muy prácticas y estas son, ¿en qué somos malos? O sea, lo opuesto, ¿en qué somos malos? ¿Qué no se nos da bien? ¿En qué tenemos una desventaja? Ya vemos que puede ser justamente el no tener un local o de pronto el, tú quieres montarte un negocio. A veces pasa, tienes la idea de montarte un negocio, pero tú no eres experto en ese conocimiento, sino que contratas a los expertos. Entonces, medio complicado, ¿no? Pero en cambio, ¿qué es? Si el dueño del negocio sabe exactamente cómo funciona, es un mecánico que tiene full experiencia y claro, con esa experiencia puede incluso guiar, este, hasta orientar a sus colaboradores. Lo que no pasa con una persona que no tenga el conocimiento de cómo funciona el negocio, ¿sí? Esto se ve mucho en los emprendimientos y es lamentable porque si por A o B esos colaboradores se enojan, se molestan, se van o alguien más les ofrece, se van y se quedan y tener esa rotación en el core del negocio. Aquí estamos hablando mucho del core business, es decir, del, de lo importante del negocio, de cuál es ese valor agregado, pues eso lo debe de ley conocer el dueño del negocio, ¿no es cierto? Que como les digo, a veces no pasa. Y, bueno, pues también analizar un poco, bueno, hemos visto que la competencia tiene algo y nosotros no tenemos y eso nos hace, este, de pronto no competitivos. Me invento alguna máquina especializada en análisis de gases, llevando al ejemplo de la mecánica y que nosotros no la tenemos o que tenemos que arrendar o que, claro, si alguien, un cliente viene y nos pide ese diagnóstico, nosotros no lo podemos dar porque no tenemos. O tenemos que, fuera diferente y aquí quiero que entiendan cómo ir validando esas fortalezas de que alguien que de pronto ya lo tiene, tiene tecnología de punta y es propio. A alguien que de pronto dice, sí, veo que este es una desventaja, pero comprar un aparato de estos cuesta muy caro y yo de pronto no tengo liquidez. Entonces, sí, es una debilidad. ¿Por qué vamos a hacer todo esto? Porque aterrizando estas fuerzas, estas debilidades que estamos viendo en el internet, después ya vamos a escanear la parte exterior, va a ser que nosotros tomemos decisiones de cómo montamos el negocio. Si lo montamos, cómo lo montamos o de pronto si no lo montamos. Esto también es interesante. O en este caso, por ejemplo, ¿qué fortalezas tengo yo para comenzar a manejar la parte digital de mi negocio? A de pronto a montar un CRM, a montar mi página web, a hacer un seguimiento de los clientes. Esto les comento porque he trabajado con algunos clientes sobre este y otros sectores donde la gestión de clientes es súper importante. Entonces, el manejo de la tecnología, el manejo de un sistema que te permita hacer el seguimiento de tus clientes es lo que te va a permitir mejorar esa relación con el cliente, aumentar el ticket promedio. En fin, que me estoy yendo por otras cosas, pero si se dan cuenta, esto es importante identificarlo. Así que, pues bueno, esto en la parte de que pongamos todas las desventajas que tenemos presentes para lanzar este nuevo proyecto. Entonces, vamos con las oportunidades. Y hay otra cosa, hay un ejemplo que les quería comentar y es que recién estaba en una charla de un de algunos expertos de e-commerce y ellos, por ejemplo, recomendaban que los negocios pequeños de pronto no se enfoquen en lanzar sus propios e-commerce. Bueno, esto es relativo, por eso dependerá de la fortaleza. Si tienes a alguien, si te asocias con alguien que tiene manejo de tecnología y tú mismo lo puedes hacer, pues vale la pena. Pero si no, posiblemente pueda ser interesante utilizar la plataforma de otros que ya tiene mucha fuerza de inversión, mucho marketing y mucha atracción para ese e-commerce y lanzarte también puede ser una opción. A esto me refiero, ¿no? Bueno, vamos a entrar en la parte de abajo, que es lo externo, tanto las oportunidades en positivo como las debilidades. Y aquí lo interesante es ir identificando cada una de las oportunidades que tenemos para ver si las podemos hacer convertibles a nuestro favor para que beneficien nuestro proyecto, si las podemos tomar como justamente eso. O sea, entonces, ¿qué quiere decir esto dentro del FODA? Como decía, es la parte positiva, pero es aquella parte que no depende de nosotros. Entonces, no depende de nuestro equipo, sino del medio ambiente. Y claro, aquí, por ejemplo, está que, hablando de las mecánicas, salió, y claro, fue una falsa alarma, pero una oportunidad de que ya las mecánicas podían salir a atender a los carros que necesitan mantenimiento. Pero después, claro, hubo un ojo, pero solo pueden atender las mecánicas que atienden a las ambulancias y a estos carros que están en primer servicio para atender esta emergencia sanitaria. Entonces, no todas las mecánicas. ¿Esto qué quiere decir? Que fue una oportunidad o era una oportunidad visible, si es que todas las, en este caso, las mecánicas puedan comenzar a trabajar. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro, si estamos diciendo que tengo la oportunidad de conseguir, de pronto, asociarme con otra persona, todo esto viene bien. E incluso, mira, si es que estamos hablando de otros negocios, como por ejemplo, alguien que distribuye algún producto, algún software, algo, conseguir que uno sea el distribuidor exclusivo de algo, y esto también puede aplicar de pronto a las mecánicas, alguien de que haga arreglo y mantenimiento exclusivo de cierto tipo de autos, esto le da un valor diferenciador y que se convierte en una oportunidad para el negocio. También se puede aplicar el tema de, por ejemplo, leyes, que a veces que facilitan las leyes a nivel gubernamental, que algún producto, que algún servicio bajen los aranceles y se mejore el ambiente para que den. Y lo contrario, por ejemplo, una amenaza sería, hablando de las mismas leyes, aquellas cosas que, o aquellas leyes que de pronto determinan que un producto o un servicio es inválido y que no se lo puede traer o que incrementan terriblemente los aranceles. Entonces, eso hace que una amenaza sea, que esté latente y que ese negocio pueda tambalear porque le afecta directamente, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, como había dicho al inicio, una de las amenazas comunes que tenemos hoy es el confinamiento, que todos nuestros negocios están cerrados, los negocios físicos y que el vivir del día a día se fue imposible. Entonces, claro, estas amenazas, después ya vamos a ver el CAME, es la parte negativa externa, que no depende de mi equipo, que no depende de mí, pero que están ahí latentes. Podríamos ver cómo podemos evitarlas a través de tomar acciones. Entonces, ahí viene otra herramienta que de ley necesitamos aplicarlo porque viene a hacer este análisis, ¿no es cierto? Mi FODA, mi DAFO, mis fortalezas, mis debilidades, mis amenazas, mis oportunidades. Ahora, pero no vale solo quedarnos ahí, está bien identificarlas, pero yo debo entrar en acción y para esto entra lo que es el CAME. Entonces, el CAME a la larga es corregir, ¿no es cierto?, las debilidades, aprovechar las fortalezas, mejorar las oportunidades que tengo y pues aprovecharme de las, perdón, que me confundí, aprovecharme o atacar aquellas oportunidades y ver yo cómo puedo disminuir o cómo puedo evitar las amenazas, ¿no es cierto? Entonces, esto es tomar acción. Si estamos en la parte de las debilidades, ¿cómo corrigo las debilidades? Si habíamos dicho que de pronto somos un negocio, una mecánica que no tiene experiencia o no tiene este, no tiene estos análisis de gases, estos instrumentos de pronto costosos, pues bueno, posiblemente yo solo no lo pueda hacer y lo que tenga es que conseguir o un socio inversor para que él invierta y después nos dividimos. De esto también a veces la gente, los latinos somos como que muy egoístas y es que mi proyecto es mío, yo no quiero estar compartiendo con los demás, pero si ves que es una debilidad que te va a generar que estés de menos o en contra de los, o en desventaja justamente de los demás, pues tienes que tomar acción. Dependerá el tipo de debilidades que tengamos para conseguir esto. Ahora, como decíamos, si estamos hablando de un negocio, que este negocio lo queremos hacer digital y yo quiero comenzar a implementar ciertas estrategias de marketing digital y no tengo o puedo conseguir a alguien que se alíe conmigo o un estratega o un canje de servicios de decir, mira, mira, yo te doy los servicios gratis de tu, los mantenimientos gratis de tu automóvil y tú que eres experto en esos temas, ayúdame con esto que necesito para que la gente comience para yo serme visible en las redes, ya que está ahorita todo el mundo pendiente de las redes, pero no puede ser, entonces decir que vamos a lanzar una campaña agresiva de las personas que quieran revisar el vehículo antes de salir, darles un, y que les llegue a través de su, por redes sociales o por su web. Por ejemplo, hay muchos clientes que pueden ya tener una base de datos, lo cual también es una fortaleza, mandarles la información personalizada a su correo para que sepan que va a haber un descuento, un gran descuento, en fin, qué sé yo. Entonces, eso en la parte de debilidades. Si vamos a las fortalezas, pues sería mejorarlas. A ver, había dicho que tengo un negocio, un local propio y que este local está bien posicionado, pues bueno, ver si es que la publicidad física habría que reformular o de pronto si estoy cambiando la imagen, cambiar a una imagen más fresca para que transmite innovación. Todo esto, ¿cómo mejoro? ¿Sí? Y por otro lado, ya yendo a la parte de las amenazas, ¿cómo las atajo, no es cierto? O cómo afronto esas amenazas. Y es lo que decíamos, si estamos nosotros en el tema del coronavirus, coronavirus ahora me va a servir, ya que nunca me he enfocado en digitalizar mi negocio, es una oportunidad en que yo, para afrentar esa amenaza, de estar en constante relación con mis clientes para que ellos no se olviden de mí y cuando necesiten ese servicio o haya la oportunidad ya de salir y de circular, piensen en mí como primera opción para manejar o para arreglar su carro. Y la última sería, pues, explotar las oportunidades, es decir, ver cómo yo puedo ver estas oportunidades que tengo. Por ejemplo, si venía una nueva ley y esta ley está facilitando las cosas para yo, no sé, de pronto se bajan los aranceles para cierto tipo de autos, como yo comienzo a generar ciertos productos de mantenimiento para ese tipo de carros y para que yo sé que va a haber más personas comprando esos carros, piensen en mí como una opción de mantenimiento. Aquí me invento, ¿no?, porque no soy experta de una mecánica, pero es solo como por ejemplo. Así que esto realmente es súper importante. Y claro, después podemos ver que, y la imagen es tan gráfica, que el negocio a la larga viene a ser como una carrera. En un determinado nicho de mercado tenemos competidores que a veces tenemos, somos bien iguales, no hay de pronto un factor de diferenciación y que hace que compitamos por los mismos, por el mismo nicho de mercado, por los mismos clientes. Entonces, identificar bien aquellos factores claves de éxito va a hacer que tú puedas realmente tener una ventaja competitiva, como habíamos dicho. Si tú tienes un negocio que está cerca de la revisión vehicular, pues generar campañas, hacer que tu página web, hacer que el contenido, hacer que las campañas que lances en Facebook, en Google, hablen sobre las, sobre, sobre temas. Cuando alguien piensa en revisión vehicular o cómo pago la revisión vehicular o cómo saco un turno o cómo evito no quedarme en la revisión vehicular y sale mi información directo en Google, ahí estoy apalancándome y diferenciándome del resto. Entonces, en vez de que todas las mecánicas que de pronto no hicieron este trabajo y la empresa que sí se dedicó para hacer esto, va a ser que cuando la gente vaya por este tema puntual, estoy poniendo un ejemplo, encuentre mi web, encuentre mi información, y los servicios que yo puedo dar. Y adicional, que estoy cerca de la revisión vehicular, pues qué belleza. Entonces, se dan cuenta, es cómo yo puedo apalancar aquellas fortalezas y transformarles en factores críticos de éxito, porque en lugar de que antes de pronto no era visible, y ahora por estas estrategias, por apalancarme en mis fortalezas, tengo mucha visibilidad. Y de ahí, pues después de un trabajo de venta y postventa, que claro, esto ya es otro tema, el cual también nos llevaría mucho, mucho tiempo analizarlo, pero que se puede hacer. En todo caso, esto es sumamente importante que se lo analice. Y claro, si bien es cierto, no vamos a decir, bueno, Katia, pero esto que tiene que ver con la digitalización, tiene que ver mucho, porque si tú estás queriendo aplicar estrategias de marketing, estrategias de visibilización digital de tu negocio, pues necesitas identificar cómo estás en la actualidad. ¿Has hecho algo? ¿Tienes tu página web o no tienes tu página web? ¿Qué necesito? ¿Qué debo contar? ¿Cuento o no cuento con eso? ¿Cómo busco? Busco. Si no tengo, busco un aliado estratégico, busco un canje de servicios, pero algo tengo que hacer, ¿sí? Para poder conseguir esto. Entonces, hacer estos análisis realmente te lleva un poco de tiempo, pero realmente hace que tú comiences después de elaborar una estrategia que te vaya a ayudar a ese crecimiento. Así que, pues bueno, eso en forma general, esta parte de diagnóstico llevada a cabo con haber hecho un análisis del mercado, como habíamos dicho, análisis de la competencia y análisis del cliente, hará que tengamos todo el input necesario para elaborar la estrategia. En todo caso, mil gracias. Ya saben, cualquier persona que quiera contactarme sobre estos temas y muchos más, lo pueden hacer dentro del formulario, dentro de mi página web, catiaman.com. Slash contactar. Pueden dejarme sus comentarios, incluso acá por Facebook, por redes sociales, y que yo estaría encantada de poderles ayudar en esta fase de digitalizar el negocio. Recordar que todo esto es como un input, de pronto dices, bueno, yo quería ya ver cómo puedo hacer, pero esto es como preparar todo el terreno para, y es lo que vamos a ver la próxima semana, hablando de estrategias. Esto es importantísimo hacerlo, el manejar las estrategias. Estoy viendo si lo hacemos este miércoles que viene o en 15 días. También necesito su feedback. Yo realmente estoy a full de trabajo, pero sigo con este compromiso de generar este contenido y esta guía para que muchos negocios y que con la bendición, muchos negocios físicos, con la bendición de Dios puedan salir de esta, de este estancamiento y puedan pues comenzar a darse a conocer a través de muchas estrategias de marketing, que es lo que veremos en el próximo mitad. Sería el número 11 y claro, siempre regalamos cosas. Así que bueno, si alguien quiere una consulta gratuita, directa conmigo, pues lo puede hacer aquí en esta dentro de katiaman.com slash gratis guión consulta. Pueden acceder a una consulta directo conmigo y revisar y revisaremos de forma, haremos un análisis y un diagnóstico como lo venimos haciendo, pero de manera personalizada en su negocio para ver qué se puede hacer. Así que eso por un lado para las personas que quieran este, esta asesoría personalizada, completamente gratis y sin compromiso. Y la otra pues es a las personas que de pronto digan, no, yo mismo lo quiero hacer, yo tengo tiempo, no quiero que nadie me lo haga, no quiero, es otro, otro, otro mecanismo de corregir del CAME, de corregir aquellas debilidades de oportunidades, yo me voy a poner a estudiar. Entonces, para esto también habilitamos a las tres primeras personas que accedan a la plataforma, a este enlace de katiaman.com slash mes guión gratis, van a poder entrar por un mes a la academia, que en realidad, como les había dicho, tenemos muchísimos cursos y bueno, quisiera comentarles cuáles tenemos, porque mucha gente me ha preguntado, bueno, Katy, ¿cuáles son los cursos que tienes? En realidad son bastantes, ya estamos como 18 cursos y estamos preparando más. Pero claro, esta es una plataforma que tú puedes verlos de manera online, no hace falta que te descargues nada, solo te logueas y ya, y tienes aquí, los puedes tomar a cualquier hora y también tienen soporte. Y claro, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los cursos de los primeros pasos del emprendedor, curso de marketing básico, ¿no es cierto? El curso de energías vitales que viene muy bien para equilibrar nuestra esencia como tal, cursos de emprendimientos online, inbound marketing, cómo aplicar las estrategias de inbound marketing, cómo tener una mentalidad ganadora, cómo crear tu propia página web. Sí, estamos viendo, yo siempre como consultora te diré, siempre debes tener tu página web propia, porque es como tener tu negocio propio online. Hoy por hoy es mucho más fácil hacerlo, lo puedes hacer desde aquí, tú solo tú es cuestión de que pagues del dominio del hosting y ya lo tienes. Cómo validar ideas de negocio para ver si efectivamente vale la pena, hay mercado o no. Crear tu ficha de negocios. Esto viene bien, por ejemplo, para una mecánica, para todos los negocios físicos sean restaurantes, lavanderías, todo lo que sea físico y que tenga presencia en un local o una oficina. Crear la ficha de negocios en Google, My Business ayuda un montón. Cómo gestionar tu social media, cómo, por ejemplo, diseñar estrategias de email marketing también, que a través de un plugin puedes enviar muchos correos personalizados y llegar a ese cliente, estar a través del cliente. Recordar que el correo mucha gente lo minimiza, pero es una forma súper poderosa de llegar porque estás en la bandeja del cliente. Esto es interesante y en algún momento lo habíamos hablado en un meetup anterior. Cómo crear campañas de Facebook y de Instagram, cómo crear tiendas online con WooCommerce. Es decir, si alguien quiere, por ejemplo, vender es una tienda de ropa y quiere vender sus camisetas, sus pantalones, lo puede hacer vía online a través de este curso. Cómo crear un podcasting, que es algo que también lo manejamos. Y también les comento que nosotros tenemos un video podcast que sacamos de lunes a viernes contenido a la una de la tarde, hablando sobre temas de emprendimiento, sobre entrevistas a emprendedores y sobre todo a expertos en ciertas áreas para que nos compartan contenido de valor y de guía para aquellos negocios que necesitan crecer. Y esto también lo puedes hacer. Hay las funcionalidades prácticas de la web. Por ejemplo, cómo tener tu enlace de WhatsApp directo en tu página web. Sí, este curso de marketing digital para ver con todas las estrategias que puedes implementar. Estos están por completarse, que es el curso de Google Ads y de SEO y otra utilizando otro plugin para el podcast. En todo caso, estos son los los cursos y pues no me queda más que darles las gracias. Mil, mil gracias por seguirme. Ya saben, si quieren esto grabado, lo pueden hacer dentro de cateman punto com slash evento y ahí lo pueden pueden grabarse. Recordar que estar pendientes y lo sacamos el próximo miércoles o en 15 días. La el onceavo mitad que hablaríamos sobre la tercera fase que es implementar las estrategias, estrategias de negocios. Posiblemente lo aperturemos en dos porque es mucha información por un lado. Estrategias del negocio o por otro lado las estrategias de marketing como tal, que dependerá mucho de tu situación actual. No todos los negocios son los mismos y no todos los negocios a pesar del mismo sector se pueden aplicar de la misma forma. Así que bueno, que tengan un lindo miércoles y seguimos en contacto. Chau, chau.